IRE, IRE, S, M, S, R, M, DISFRUTALO, DISFRUTALO Hey, si, si, como no, puede pasar Siéntese Usted es, oh, como no, si, si, ya me habían dicho que usted vendría Si, como está mal, bueno, vamos a ver un momentico para estar segura de que está registrada aquí A ver, a ver, dígame su nombre de nuevo Ok, su nombre es Mirapa, Mirapa, ok, Mirapa Y el apellido, Riva, Riva, ok, Mirapa Riva, Mirapa Riva, Mirapa Riva, Mirapa Riva, aquí está Perfecto Y, bueno, yo soy su doctora IRE, A, S, M, R, su oftalmóloga Especialista en ojos, ojos de la cara, sí Y, dígame, cómo está Sí, pero bueno, tiene esos espejuelos oscuros, quíteselos para ver cómo está, no, si no, no puedo Ok, póngalo ahí mismo, sí Oh, Dios mío Pero si tiene ese ojo que parece un semáforo En rojo, ¿no? Sí Oh, pero, ¿qué es eso? ¿Y qué le pasó? Se cayó contra una lata de pintura roja No, es que lo tiene muy irritado Sí, sí, ya veo Ya veo Espera un momento Me voy a poner los guantes Sí, porque esto me parece que es un caso bastante grave Claro Desde que fue a la playa, está así Me lo imaginaba No, no se preocupe No se preocupe que aquí, conmigo, todo tiene solución Porque lo que yo no sé, me lo imagino No, no se preocupe que vaya, ni los guantes me interrán nunca Ya, sí, muy bien A ver, déjeme un momentico ver ese ojo Bueno, 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 no Tranquila, tranquila, mira para arriba, tranquila Y ahora Sí, no, esto no se lo voy a meter en el ojo Esto es una luz No se preocupe, no se preocupe Sí, yo soy especialista Aquí no va a tener ningún problema De que la gente déjame a ver A ver, mira para arriba Que mira para arriba No, sí es un hombre Pero no, ahora mire para arriba Ok, a ver ¿Pero qué es esto? Tiene el ojo súper irritado Tienes muchas basuras adentro del ojo Pero pequeñas Y además Tienes un lente Usa lente de contacto Pero como no te lo has quitado No te molestan Pero ahora tienes los ojos irritados Que va parida a ver este ojo Mira para arriba Y no es tu nombre Mira para arriba ahora Este está limpio Pero también con el lente Lo primero que hay que hacer Si usas lentes Y tienes irritados los ojos No ponerte los lentes Bueno, si no ves nada Es preferible que te caigas de boca No sé Si está como si hubieras comido tierra Es lo mismo Claro Espera, mira Quítate los lentes Primero Quítatelos Entonces perfecto Ponlo en su cajita Ave María purísima No, si yo te digo a ti Así En su cajita Perfecto Mira para eso ¿Te molesta? Claro A ver la cajita Dámela Mira Los lentes se ven limpios Y son lentes blandos Por eso no te molesta Sí Después los lava Después los lava Toma Guárdalos Bien No se te vayan a perder Acuérdate que ya te los di No porque yo sé como son la gente Después vienen aquí y me dicen Déjame anotar un momentico Lo que está pasando aquí La paciente Tiene los ojos rojos Como un tomate Pero la muy animal Animal, animal, animal No se quitó sus lentes de contacto Y eso la ha empeorado Pero tiene piedras en los ojos Fue a la playa Parece que le cayó arena Y otras sustancias Arenosas Bien Mira Antes de seguir Debo hacer algo No, no te voy a meter esto en los ojos No Lo que te voy a peinar Las cejas Porque tienes las cejas Que casi te caen Adentro del ojo Ok Así no puedo trabajar Tranquila A ver Si te voy a peinar la otra Para que estés pareja Bien Si no, no puedo No puedo hacer nada Y ahora Mira No, aquí nada Te va a doler conmigo Nada Estas son unas gotas Para colorear Todo el ojo En rojo Y poder ver bien yo Lo que te voy a quitar de ahí Claro Pero además Es anestesia Si no vas a sentir Ningún dolor Cuando te caiga la gota Vas a empezar a ver rojo Pero No te va a doler nada Lo que te haga Ok A ver Abre bien el ojo Ábrelo bien Bien, bien abierto Perfecto Muy bien Pero para que no veas Mal Te voy a echar en el otro Bien Pestañea Que el que pesta Pierde Si Enseguida Enseguida Se empieza a dormir Enseguida Déjame Anotar aquí La paciente Parecía un ocro Un ocro Un ocro Se las peine Para poder Le eche El anestésico Colorante Que es Nuevo Esperemos Que resulte Porque es la primera Paciente Que lo ha probado En el mundo Bien Ahora ¿Cómo? Espero Yo no puedo explicarte A ti Todo lo que me dieron A mí en seis años De la carrera Mija Espérate Eso es para verte yo Mejor Voy a estar aquí Pecando Todo A ver A ver A ver A ver Vamos a ver ahora ¿Cómo está Ese ojo? Ahora Si puedo ver Bien Lo que tienes Es un camión De arena A ver el otro Nada No tienes Nada Pero aquí está Grabe la cosa Muy mal Muy mal Si Si Mi hija Tienes arreglo Ay Ay Mira para arriba No 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 Mira para arriba Te estaba diciendo Tu nombre Ay Mira para arriba Ya Espera Mira esto Con cuidado Con mucho cuidado Si Con esta pinza Te voy a sacar Cada arena Del ojo Porque eso es arena Lo que tienes ahí De la playa Y mira Si Es arena De todos los pacientes Que en época De playa Vienen aquí A que le haga lo mismo Que te voy a hacer a ti Y la guardo De recuerdo Si Es arena A ver La voy La voy a ir echando Aquí Toda la arena Abre el ojo Mira para arriba Ahora No es tu nombre Mira para arriba Así A ver Pegado al lagrimal 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 A ver si el pomo Se llena ahora Contigo A ver si el domicilal ¡no no no no! A ver Por eso tenía que dolerte todo el ojo Y tanta sensación mala que tenías ahí Yo creo que, a ver Yo creo que ya Ahora mira para allá Así Ahí tenías una Ahora mira para acá Yo creo que ya Se ha llenado más mi pomito No, no te la puedes llevar Esto es mío A la vez que quito la arena con ese trabajo Esa arena es mía Sí A ver Abre bien, mira para arriba Mira para arriba Muy bien, muy bien Mira para arriba Muy bien Ya mira para abajo Sí Está bien Pero Mira para arriba Mira para arriba El otro ojo dámelo también Para que se te quite lo rojo A ver Mira para arriba Este otra vez De nuevo, de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Muy bien Sí Sí, 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 sí A ver Te voy a limpiar con este pañuelito Que se le quedó aquí A una paciente Que tenía Conjuntivitis Se le quedó Pero aunque voy a hacer con él No lo voy a botar Ay, no se te va a pegar Mira Peor que esa arena Que tenías en los ojos Que era un camión de arena La conjuntivitis No sería nada A ver A ver A limpiarte Bien el otro Ya está No No te puedo dar este pañuelo Que es para el próximo paciente Óyeme Déjame escribir aquí Le quité toda la arena A la paciente Tenía un camión de arena Todo quedó guardado en el pomito Y se lo quería llevar de recuerdo Pero yo me quedo con el pomo de arena Que se pensaba ella También se quiso llevar el pañuelito De la otra paciente Y Nananina Gabón Cantado Ese pañuelito Es Mío De recuerdo De aquella paciente Conjuntivitis Bien Si ya sé Que ya no ve rojo Me alegro muchísimo Bueno pues ya está No No te pongan los lentes Espérate un segundo La paciente La paciente no es carmienta Sigue siendo Brutísima Se quiere poner los lentes Acabado de sacar La arena de los ojos Que bruto Dios mío No Te los puedes poner Olvídate de los lentes En una pila de días Bueno Camina Aguantándote de las paredes Bueno Pues ya terminamos Espero que te sientas mejor No No tienes que echarte nada Nada Tú Tranquila No vuelvas a la playa Ahora en estos días Y si vuelves Usa espejuelos oscuros Y no te acerques A los camiones Con arena Igual que si hay aire Protégete los ojos Ok Bueno Ok Bye Chao Chao Bye Gracias Gracias a ti Claro Bye Bye Tengo un tesoro aquí Un tesoro Que recuerdo Gracias a ti Gracias por ver el video.